El humano está frustrado, ¿quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre, buen desenfrustrador será ¿Por qué será, será? La respuesta es segura ¡Pon los atras a pueblos! El humano está frustrado, ¿quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre, buen desenfrustrador será ¿Por qué será, será? La respuesta es segura ¡Pon los atras a pueblos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el homo sapiens ha pasado Todos quieren llegar a la reflexión de diógenes Pero no conocen, no entienden sus orígenes Creen que todo trata de guardar gérmenes Malos genes, alucinaciones de sin duda Los más cabrones, los ladrones que manejan nuestras vidas Que prometen ser como Midas Te dirán que te darán lo que pidas Y por ellos hasta tú mismo te pisarás ¿Qué brisarás? Por vivir sin sentir, sembrando tempestades Criando cuervos, ¿sabes? ¿De qué mierda te hablo? Sí, te hablo De los atras a pueblos Cerdos incultos, corruptos, estafadores Y esos de trajes les llaman señores Y dicen que huelen a flores Tienen millones de papeles inservibles Convertibles en todo lo que se ve posible Hasta tener seres disponibles Versos increíbles pero certeros Os hablo de los usureros Manqueros, políticos y miembros del clero Que ven el placer en tener el poder De manejar países enteros Y agrandar sus monederos A costa de otros homínidos A los que llaman obreros El humano está frustrado ¿Quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre Buen desenfrustrador será ¿Por qué será? Será La respuesta es segura Por los atras a pueblos El humano está frustrado ¿Quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre Buen desenfrustrador será ¿Por qué será? Será La respuesta es segura Por los atras a pueblos Siglos y siglos de cuentos y patrañas Tantas, tantas y tantas Vidas engañadas, manipuladas Por organizaciones estipuladas Cazas de brujas, inquisiciones e invenciones De todo tipo, para que te llegues a creer Lo que ellos mismos han escrito Nos meten en corrales controlados Les llaman equipos y al tojo a producir Sin vivir, sin sentir, solo rendir Desvivirte por la empresa esa que te asegura el porvenir Y por la promesa propensa La sorpresa de vivir mejor después de morir Señor, yo quiero vivir mejor Pero mientras viva, no me motiva ese rumor De que cuando mueras, tendrás mejor vida El humano está frustrado, ¿quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre Buen desenfrustrador será, ¿por qué será? Será, la respuesta es segura ¡Vamos atrás a pueblo! El humano está frustrado, ¿quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre Buen desenfrustrador será, ¿por qué será? Será, la respuesta es segura ¡Por los atrás a pueblos! Proza atrás a pueblos Proza atrás a pueblos Proza atrás a pueblos Gracias por ver el video.